Lobos y su academia ¡Gracias! 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 Yamna Lobos y su Academia Yamna Lobos y su Academia Más de 60 bailarines y bailarines En este escenario Querida Yamna Nuestro coach en esta tercera temporada de Rojo El color del talento House, Dancehall y K-Pop Muchas gracias Yamna No, pero el movimiento que había detrás del escenario ¿Alguien? ¿Todos vieron, no? Ya Es que quiero agradecer A los profesores que pasen adelante ¿Dónde están? A ver Ellos son Yere, Marco Pancho Fercho Seba En realidad todos Mi Academia Mi grupo de K-Pop Wolves Presente siempre en rojo Muchísimas gracias a cada uno de ustedes El aplauso del público El clan del Staff A quienes están en Capilla Sus colegas coaches también Muchísimas gracias Y hay una pupila